Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Siempre está jugando. Vamos, baby. A pasarnos de la raya, tú y yo. Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Oye, Chori, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Que yo sé que a ti te encanta, sin mi mente no me falla. ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Que yo sé que a ti te encanta, sin mi mente no me falla. Me recoge tu motete porque yo tengo los vivos y vamos sin permiso porque vamos a hacer un libro Me recoge tu motete porque yo tengo los vivos y vamos sin permiso porque vamos a hacer un libro Vete quitando la ropa y bebe este dos litro de rumo que es lo que me prometiste Hoy conyúgamelo como quiero que te ponga brutal Mami nos casamos como tú lo quieres, pero nos casamos con separación de viernes Mami nos casamos como tú lo quieres, pero nos casamos con separación de viernes Hombre macho masculino que reprenda su parranda, hombre macho masculino que reprenda su parranda Con separación de viernes solamente es que se casan Mami nos casamos como tú lo quieres, pero nos casamos con separación de viernes Nos casamos como tú lo quieres, pero nos casamos con separación de viernes Quédate de mi consejo, firma bien esos papeles Quédate de mi consejo, firma bien esos papeles Dile mami nos casamos, pero separamos el viernes Separadito, separadito ¡Sí! Nos casamos con separación de viernes Pero nos casamos con separación de viernes Ven, nos casamos con separación de viernes Pero nos casamos con separación de viernes El lunes te lo regalo, el martes tú y yo también Que el miércoles doy en casa y el jueves con mi mujer Pero viernes no, quítate lo doy Sin mareo, sin mareo, sin mareo Sin corporal, sin mareo, sin mareo Viernes, que te quiero viernes No vuelvo, maní Yo soy loco con mi viernes Mi viernes, mi Yo soy loco con mi viernes Para gozar Yo soy loco con mi viernes Mi viernes, mi Yo soy loco con mi viernes Y como un bote en la mano Y una cerveza en la otra Y un roma El hombre merengue es activo, pasivo y capital Yo soy loco con mi viernes Mi viernes es mío Yo soy loco con mi viernes Para gozar Yo soy loco con mi viernes Mi viernes es mío Yo soy loco con mi viernes Los que están en el drink Son de mi combo Los de la avenida Son de mi combo Los que tienen dinero Son de mi combo Para su bebida Son de mi combo Es un millón de locos Yo soy loco con mi viernes Mi viernes es mío Yo soy loco con mi viernes Las mujeres que ven Son de mi salón En el colmador Son de mi salón Las que tienen el Efe Son de mi salón Son de mi salón Es un millón de locos A pasarnos de la raya, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, a pasarnos de la raya, a pasarnos de la raya, tú y yo, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla, ¿cómo que dices? Me recoges tu motete porque yo tengo los mil y papás sin permiso, porque vamos a ser un libro. Me recoges tu motete porque yo tengo los mil y papás sin permiso, porque vamos a ser un libro. Vete quitando la ropa y bebe este dos litros de rumo, que es lo que me prometiste, hoy con you, que me lo como, quiero que te ponga bruta, ponte violenta.